También que te da la opción de tener un partido ya importante como es el octavo de final de la Copa del Rey. La pregunta en concreta es cómo encuentras la plantilla, porque ha habido lesionado, el tema del COVID. ¿Cómo encuentras la plantilla en estos momentos y priorizas más la Liga que la Copa? Sí, bueno, buenos días. La plantilla pues está claro que siempre que hay un cambio de entrenador pues hay un incentivo nuevo para todos los miembros de la misma, ¿no? Tanto el que juega tiene que demostrar por qué quiere seguir jugando y el que no juega tiene que querer jugar, ¿no? Entonces ya desde ese prisma el futbolista pues siempre da un plus más, ¿no? Ahora tenemos dos o tres semanas que ese cambio de míster nos va a tener una tendencia donde todo el mundo va a estar con las orejas muy atento, ¿no? Ojalá lo aprovechemos, ojalá lo utilicemos y ojalá nos venga una victoria para ir reforzando esa nueva dinámica que todos queremos encontrar, ¿no? A partir de ahí, la Copa del Rey es una competición que a nosotros y a mí personalmente tanto como futbolista como entrenador me gusta mucho. Como futbolista tengo grandísimos recuerdos, como entrenador también tengo buenos momentos vividos en el español, pero es verdad que bueno, es que determinamos durante esta tarde qué tipo de alineación sacamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay futbolistas que nosotros, porque han jugado menos de los habituales, no conocemos y tenemos que conocer y competir porque es un mes donde hay que tomar decisiones pero también dándole la importancia necesaria a un partido como es un partido de Copa del Rey contra el Sporting, ¿no? Entonces, dentro de esa mezcla, al final, pues bueno, decidiremos cuál es el equipo que acabamos sacando, el once que acabamos sacando. ¿Rubén López de Copa? Hola, Sergio. Rubén López de la cadena COPE. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, hablas un poco de cómo está el equipo. Evidentemente, cuando hay un cambio de entrenador, como tú has dicho, los jugadores están más atentos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero eso no quita para que ya me imagino que estés empezando a haber posibles carencias a nivel de futbolistas. Tu predecesor en el cargo, Álvaro, ya había dicho que al equipo le faltaba jugadores de primera división. No sé si tú estás percibiendo también eso y por no dar un poco los tiros de lo que necesitas. Bueno, yo percibo… Ah, vale. Yo percibo… Usted, pero me… 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 Realmente, una ilusión tremenda por dar la vuelta a la situación. Percibo una competitividad muy buena en los entrenamientos. Al final, eso no es porque seamos nosotros o no, es por el cambio de entrenador. Cuando hay un cambio de entrenador, todo el mundo quiere competir y alcanzar su mejor nivel lo antes posible porque ve una oportunidad y esa oportunidad quiere que sea para él. Y… Pero está claro que los entrenadores siempre, siempre, siempre que hay una ventana, siempre que hay una posibilidad de poder reforzar el equipo en la manera que tú eres conveniente, tenemos que apretar a la entidad para que así sean. Los entrenadores nunca estamos conformes con lo que tengamos, ¿no? Da igual dónde estés, en el equipo en el que estés. Y en el momento en el que estés. Por eso, realmente, bueno, estamos en ese momento para, bueno, lo que tú has dicho, para analizar bien detenidamente, aunque con cierta celeridad, lo que tenemos y lo que ya sabíamos. Y a partir de ahí, bueno, lo que tú has comentado, no intentar, pues bueno, apuntalar o intentarnos reforzarnos con lo que realmente creamos importante, no creamos que nos pueda venir a sumar. Es un mes en el que estamos abiertos a ello. Ahora mismo estamos analizando, estamos sacando todas las conclusiones, todas las informaciones. Y aparte ahí está claro que, bueno, que estamos muy abiertos a que puedan haber entradas. No eso es una evidencia, pero ya no porque seamos nosotros y acabemos de llegar, sino que en todas las ventanas siempre hay que apretar al club para, bueno, para intentar pensar en mejorar, porque nunca un míster está contento con el equipo que tiene, aunque esté en los mejores momentos. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Edu Marín, de Radio Cádiz Cadena Ser. Me gustaría, Sergio, que valoraras un poco cómo te has encontrado la plantilla en todos los sentidos, que un entrenador puede valorarla también físicamente. Si te gustaría que tuviesen un poquito más de intensidad, no sé, ¿cómo lo has visto en estos primeros días? Bueno, nosotros al llegar aquí ya teníamos los datos de todo lo que es el volumen de metros, todo lo que es el volumen de intensidad. Al final, sabéis que esos datos ahora mismo en previsión todos los cuerpos técnicos los poseen y tenemos que contar con ellos, ¿no? Pero nosotros somos mucho de nariz, ¿no? De intuición, ¿no? Al final el fútbol está con aquellas herramientas que te pueden ayudar, como son los datos, como son lo que está pasando hasta ahora, pero cuando hay un cambio de míster hay un cambio en todo, ¿no? Entonces nosotros estamos expectantes de que ese futbolista o esos futbolistas que han estado jugando, bueno, nos den aún todavía su mejor versión, el que no está jugando porque bueno, ve una oportunidad para poder jugar y lo que tú has dicho, ¿no? La sensación es que todos tienen muchas ganas de reivindicarse, todos tienen muchas ganas de rebelarse. Ojalá, pues, seamos esa ayuda necesaria para que el grupo consiga, bueno, seguir con la fortaleza con la que estaba hasta ahora y, bueno, y darle esas herramientas para poder intentar ganar los partidos. José Antonio Rivas, Onda Cero. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. José Antonio Rivas, Onda Cero. Quería preguntarte si tienes claro, después de haber entrenado en estos primeros días, pues, con qué sistema va a jugar el Cádiz. A lo largo de tu etapa como entrenador, pues, has utilizado varios. Y también, ¿cuál es el sello que le quieres imprimir a este equipo? Si te ha dado tiempo a verlo, ¿no?, en estos primeros días. Bueno, el sello ahora mismo es secundario, ¿no?, el sello. Lo que queremos hacer es ser un equipo competitivo, un equipo que en todos los partidos esté metido en el mismo, que el rival vea que, bueno, que va a tener que hacer las cosas muy bien para poder superarnos y que nosotros, pues, tengamos la suficiente capacidad para poder llegar a puerta y para poder, bueno, tener opciones de ganar los partidos. Al final, buscamos ser un equipo equilibrado, un equipo ordenado, un equipo donde realmente entendemos que, bueno, que partiendo de una buena defensa, de una base sólida defensiva, tenemos que tener capacidad para poder llegar a zonas de ataque, a zonas ofensivas, poder generar las situaciones de gol necesarias para poder ganar el partido, pero a partir de ahí, sobre todo, un equipo competitivo, ¿no?, que la gente vea que el equipo compite, que el equipo trabaje y que el equipo en los partidos, pues, está metido en el partido en todo el tiempo posible. Y a partir de ahí, siempre estaríamos más cerca de poder conseguir la victoria. La primera, ¿me has comentado? Ah, bueno, el estilo de juego al final, nosotros somos muy permeables, en el sentido de que podemos manejar diferentes versiones. Está claro que la que más nos gusta, o la estructura que más nos gusta, es ese 4-4-2, 4-2-3-1 que hemos usado en nuestra carrera como sistema tipo, pero también hemos tenido la posibilidad de jugar con línea de 5, hemos cambiado a jugar, bueno, estamos silvanando y viendo que realmente cuál es el sistema que, bueno, que debemos utilizar viendo las fortalezas del equipo, viendo las fortalezas de los futbolistas, y a partir de ahí decidiremos el, bueno, el que creemos que es el más adecuado. Pero es verdad que, con lo que muestra trayectoria, el S4-4-2 ha sido el más habitual, pero bueno, también dependiendo de los partidos, hemos tenido la capacidad de poder, bueno, de poder tener alternativas a S4-4-2. Jesús Mejías, de Estadio Deportivo. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Jesús Mejías, de Estadio Deportivo. Aquí en las últimas temporadas siempre había un tema candente, que era el de la posición de balón. Para el nuevo entrenador del Cádiz, ¿qué valor tiene y qué importancia le da? Bueno, el balón no lo necesitas para poder generar ocasiones ofensivas y para poder meter goles, porque al final es lo que tú necesitas para poder ganar los partidos, ¿no? Nosotros somos un cuerpo técnico, un míster, que en este caso lo que entendemos en el fútbol es que hay que ser muy fuertes sin balón para poder luego ser fuertes con balón. O sea, no están reñidos de una cosa o de la otra. Entonces hay que buscar el equilibrio perfecto en estas dos opciones. No es la típica manta, no es ser demasiado ofensivo. Si tú piensas que vamos a ser un equipo que vamos a exponer desde atrás, no. ¿Vamos a jugar desde atrás? Si se puede, vamos a jugar desde atrás. ¿Que vamos a ser atrevidos? Vamos a ser atrevidos. ¿Que vamos a ser suicidas? No vamos a ser suicidas. Entonces, en ese aspecto, es un equipo que tenga su capacidad para poder jugar con balón, que pueda combinar, que pueda tener alternativas en ataque, pero también un equipo que sea guerrido, que tenga poca distracción entre líneas, que tenga poca distracción entre nosotros, que seamos un bloque compacto difícil de superar, pero que también tengamos la posibilidad de poder tener capacidad ofensiva y cuando tengamos la pelota, ¿por qué no? Poder jugar con ella, está claro. Javier Lacabe, Canal Sur. Buenas tardes, Sergio. Javier Lacabe, Canal Sur. Bienvenido y toda la suerte del mundo. Gracias. Por lo que comentabas en tu presentación, yo he visto bastantes partidos, como es obligación, estando en el paro antes de ver partidos de esta clase de equipos, y con la información que tenías, más la que has recibido de estos últimos entrenamientos que has dirigido, no sé si coincides en que defensivamente el equipo, por momentos, sí que ha funcionado como puede funcionar, pero en ataque está muy lejos de lo que le hace falta a un equipo de primera división. ¿Es eso lo que más te preocupa? Bueno, está claro que toda la información de lo que ha pasado es importante para lo que te han dicho, no es situarte, ¿no? Pero al final nosotros tenemos que abrir nuestro libro, como dije, el de la presentación. Nosotros tenemos nuestras pautas, tenemos nuestra forma de entender el juego, tenemos nuestra forma de entender qué es lo principal, donde tenemos que hacer más mella, lo que tenemos que hacer menos mella. Está claro que a nivel defensivo el equipo ha demostrado mucha solidez y mucha fortaleza en muchos de los partidos que ha jugado en esta trayectoria con Álvaro. Debemos, con nuestros matices, mantener esa intensidad y esa fortaleza defensiva, y a nivel ofensivo intentar hacerle ver a los futbolistas la manera en la que tenemos nosotros de encarar los partidos a nivel ofensivo. No da igual lo que haya pasado anteriormente, ¿no? En ese aspecto tenemos que intentar, bueno, ver los automatismos, los mecanismos que le podamos dar, entendiendo nosotros nuestra forma de ver el juego y nuestra forma de entenderlo, ¿no? A partir de ahí, lo que tú has dicho, no todo lo que tienes anteriormente te vale como información, te vale como punto de partida, pero tú quieres ser tú mismo y protagonista de tu propia estancia. Entonces, vamos un poco con esa libertad y con la idea de transmitirles a los chicos nuestra forma de ver el fútbol, a pesar de, bueno, de que haya habido un misterio anterior a nosotros. Alfonso Carbonell, de la voz. Hola, muy buenas, Sergio. Sergio, llevamos medio mercado de fichajes y solo ha venido un jugador, no el más esperado, ¿no? Porque se esperan calidad arriba y demás. Parece, por lo que se está publicando, que hay muchas dificultades para hacer venir a los jugadores. ¿Eres de los entrenadores que llama personalmente a un jugador importante para convencerlo? Porque parece que el producto que vende el Caio ahora mismo, metió un descenso, un equipo débil y demás, como que no vende demasiado a los futbolistas. Gracias. Sí, sí, bueno, tú lo has dicho, ¿no? El mercado de la situación del equipo también hace que los futbolistas tengan más dudas, ¿no? A la hora de incorporarse y podernos echar una mano. Yo una vez me involucro como entrenador, me involucro en todos los ámbitos, ya sea el deportivo, sea el estructural, sea el disciplinario, y estoy para lo que se me necesite. Entonces, yo me involucro en todo. Si tengo que llamar a un jugador en concreto, lo llamo. Si tengo que ir a buscarle en coche, lo llamo. O sea, yo no tengo ningún problema en reunirme con todos, porque necesito que ese beneficio sea el que nosotros queremos para el equipo. Si pensamos que ese futbolista nos va a ser determinante, tenemos que empujar todos para que así sea, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por mi parte, lo que tú has dicho, si tengo que llamar a algún futbolista, sí que lo llamo, porque ya lo he hecho muchas veces y lo vuelvo a hacer, porque entiendo esto como parte del proceso y de poder captar la atención de un futbolista. Pero también aprovecho para comentar que somos un equipo de primera división, que somos un equipo que nos queremos mantener y que los futbolistas tengan claro que se van a encontrar un equipo competitivo. Ojalá en estos primeros partidos consigamos esas dos pequeñas, o esa victoria, esa sensación buena, para que, lo que tú dices, no nos hace falta que incluso el míster llame, ¿no? Que los futbolistas tengan aún muchas ganas de venir al Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Pero bueno, yo te digo que hay futbolistas que tienen muchas ganas, estamos sirvanando toda la información para realmente ver qué posiciones son las que realmente queremos, bueno, reforzar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahí trabajar todos, ¿no? Dirección deportiva, presidencia, yo llamando, o sea, todo lo que haga falta para que, si pensamos que ese futbolista nos va a sumar, que acabe aquí en el Cádiz. Carlos Ríos, de Radio Marca. Sí, hola, Sergio. Bienvenido. Soy Carlos Ríos, de Radio Marca Cádiz. He entrado un poquito más tarde, no sé si querías saber la valoración. Una vez esta semana entrenando con el equipo, lo que estás viendo, lo que habías visto por televisión, lo que te habían dicho, ¿era lo que te esperabas? ¿Crees que estás mejor de lo que se dice? ¿Cómo ves al equipo? Ya no solamente físicamente, sino mentalmente, después de cómo está toda esta situación. Sí, sí, bueno, lo comenté anteriormente con tus compañeros, en el sentido de que mentalmente, cuando hay un cambio de míster, pues es lógico que el futbolista se reactive, ¿no? O sea, el futbolista, el que está jugando, sabe que tiene que volver a pelear y volver a dar una buena versión para que nosotros sigamos contando con él, ya que no está jugando, pues ve una oportunidad, ¿no? Ve una ventana para poder aparecer y, bueno, y demostrar que, bueno, es su calidad y que quiere jugar. A partir de ahí, está claro que tú siempre que vas a un equipo tienes una opinión formada desde fuera, pero el directo del partido, la hierba, el día a día, el tú y a mí, el verte lo de cerca, te va, bueno, modificando un poco en ese tipo de sensaciones. Ha habido sorpresas en el sentido de, bueno, futbolistas que quizás no veías, pensabas una cosa, te has llevado una sorpresa agradable y hay futbolistas que, bueno, que pensabas una cosa y te la han mantenido, ¿no? De momento negativo no he visto a nadie, ¿no? En el sentido de que yo venía con una idea y nos diera una idea a menor, ¿no? Sí que el concepto general es, bueno, que el grupo tiene muchas ganas de darle la vuelta, lo he comentado antes, muchas ganas de reivindicarse, que ahora mismo, bueno, tienen ese impulso que lo quieren dar y ojalá, lo he comentado antes, no tengamos un resultado positivo en estas primeras semanas porque eso seguro que reforzará el intento este de cambio de tendencia, de cambio de dinámica y de cambio emocional que, bueno, que el equipo, pues, tiene con un míster nuevo. Vamos con una segunda ronda de preguntas. Hugo Bacarón, Nacavi. Sergio, aquí te ocurre algo diferente porque cuando llegas a un equipo, un jugador nuevo, los propios compañeros se encargan también de darle un poquito el sentir del entrenador de turno. En este caso el único alumno aventajado, diríamos, sería Fede Sanemeterio, que es el que podría darle un poco cómo sos vos trabajando, cómo sos vos como persona, cómo le llegas a la gente. Claro, una situación, diríamos, anómala, ¿no?, porque suele ser todo lo contrario. Sí, sí, lo que pasa es que ahora mismo los futbolistas son muy inteligentes y son muy listos, ¿no? Ojalá seamos así de avispados en el campo, que nos dé para poder tener situaciones interesantes. Yo creo que ellos tienen muchos amigos, compañeros, elementos como para poder llamar y poder preguntar, ¿no? Al final, en ese aspecto, nosotros estamos expuestos, igual que todo el mundo, ellos tienen mucha información para poder recabar y, bueno, en ese aspecto estamos tranquilos, ¿no? Nosotros, en los sitios donde hemos estado, siempre nos hemos entregado al banquillo, nos hemos entregado al club, hemos intentado estar siempre, entender al futbolista, estar muy cercano a él, anticiparnos un poco incluso a lo que él puede pensar o puede tener en la mente, hablar con el que está siendo titular, hablar con el que no está jugando. Bueno, entendemos que, bueno, que los protagonistas y los que al final van a tener que hacerlo son ellos, y nosotros lo que intentamos es que estén lo más cómodos posibles, lo más metidos posibles y lo más involucrados posibles y lo más, lo que tú has dicho, ¿no?, y lo directo con el cuerpo técnico para que quieran, bueno, realmente tener la alegría, la capacidad y la fortaleza para poder jugar, ¿no? En ese aspecto ya digo que ningún miedo, todo lo contrario, y, bueno, y a trabajar. ¿Tú ves, López, de Coque? Si puedes decir bajas seguras que vas a tener para mañana y también, pues, ¿qué te parece el Sporting? Sí, bueno, bajas tenemos, tenemos la baja de Alarcón, tenemos la baja de Johnson, tenemos la baja, se hemos recuperado a Pachaspino, tenemos la baja de Chocolozano, que, bueno, que está entrenando ya prácticamente con el grupo, pero queremos, bueno, que no querrán ningún riesgo, el futbolista que necesitamos y queremos que, bueno, que esté en plenitud de condiciones. Tenemos la baja, bueno, la baja de Iza, la baja de, bueno, de Acapo. Más bajas que tengamos, la baja de José Mari, perdón. Y ahora mismo, así, a bote pronto, no tengo ninguna más en mente. Va a venir Parra con nosotros, el chico del filial. Y ya no sé qué más. En principio, esas son las bajas. El Sporting, bueno, el Sporting es un equipo que trata bien la pelota, un equipo que inicia bien el juego desde atrás, un equipo que combina bien, que las medias puntas tienen libertad para moverse, tiene un punto referencial importante que les da un salto de calidad cualitativo a todo lo que es el engranaje a nivel estructural y a nivel de equipo. Y, bueno, es un equipo que tiene buen trato de balón y que pretende, bueno, ganarte siendo mejor que tú. A partir de ahí nosotros, hacer un partido competitivo, ir de tú a tú, ir a buscarles en ese inicio de juego para retarles a ver a quién les salen mejor las cosas. Tengo muy una relación con el míster de ellos, con David Gallego, un míster que, bueno, que lo conocemos de nuestra etapa en el español. Y, sobre todo, ser nosotros, ¿no? Nosotros buscamos más qué nos esperamos del Sporting, qué nos esperamos de nuestro Cádiz, ¿no? Intentar, bueno, que se empiecen a ver pinceladas, porque llevamos dos, tres entrenamientos, sería mentir que se pueda ver lo que intentamos hacer nosotros o lo que queremos nosotros hacer en el Cádiz. Pero sí pinceladas de lo que nosotros esperamos de nuestro equipo. Sergio, no sé si has detectado o te preocupan los números a balón parado del equipo, con defensa como en ataque, con un equipo que se le ha tenido un balance muy positivo en ese aspecto y este año es todo lo contrario. Es uno de los factores que hay que recuperar urgentemente. Sí, sí, tú lo has dicho. Al final los datos están ahí y son tangibles. No nos podemos engañar, ¿no? Un equipo que su fortaleza, el balón parado, debe ser y ha sido siempre un punto importante, que yo he sufrido como rival, porque las dos últimas veces el Cádiz nos ha metido con ese balón parado, tanto en segunda división con el Valladolid como en primera división también el gol fue de córner, el 1-1 en Pucela. Y bueno, es una cosa que tenemos que recuperar. Al final tú haces unos pros, unos contras, en el sentido de qué puedes mejorar, qué necesitas mejorar sí o sí. Y es claro que el balón parado, pues nosotros manejaremos la estructura que nos ha dado rendimiento hasta ahora y bueno, es lo que hemos intentado en un cuadrado futbolista, pero siempre sabiendo dónde ellos se encuentran más fuertes, dónde ellos se encuentran más contundentes, porque al final son ellos los que tienen que despejar ese balón parado. Jesús Mejía, ¿te está deportivo? Hola de nuevo, Sergio. Con todas las bajas que has dicho que tienes, sobre todo en el centro del campo, ¿qué manejas un poco? ¿Qué plan tienes para mañana en esa posición? Y tú, Álex Fernández, ¿lo ves como un centrocampista en ese doble pivote con el que suele jugar? ¿O crees que puede ser más importante en otras posiciones, más adelantadas, más cerca del área rival? Bueno, en el tema de Álex tenemos la suerte que él tiene capacidad y condiciones para ocupar diferentes puestos. Es más, nosotros fuimos un futbolista que ya tuvimos en nuestra etapa en el español y ya lo conocemos bien. En aquella etapa jugaba más de media punta, en ese 4-2-3-1, en ese 1-4-2-3-1, en ese media punta. Nuestra idea, si acabamos jugando con ese 4-4-2, que sea más ese 8, que nos dé criterio, que nos dé organización, que nos dé fútbol. Y sea acompañante de ese otro pivote. Es verdad que he visto que nosotros también ha jugado de interior izquierda, ha jugado interior derecha, tiene, bueno, versatilidad, y eso también es importante. Pero la principal posición que queremos que ocupe es la de ese medio centro, ese 8, en ese 4-4-2. Luego, pues bueno, habrá modificaciones dependiendo del rival, a qué campo vas, y cómo puede ser. Pero lo importante es que Álex nos dé un gran nivel y la suerte de poder tenerle es que pueda ocupar diferentes sitios. Pues para Gijón vamos con tres pivotes. Vamos con Fede, con Bastida y con Álex. Y bueno, entendemos también que Fali nos puede echar una mano ahí, porque la hecha habitualmente, aunque nosotros queremos que Fali sea central, en un principio su posición principal sea la de central. Y a partir de ahí, pues bueno, decidiremos con cuáles de ellos jugamos. Sergio, durante toda esta etapa que has estado sin entrenar, pues como es lógico, has tenido diferentes ofrecimientos y conversaciones con algún que otro equipo. Corrígeme si me equivoco, creo que uno de ellos precisamente es el Sporting, que por un lado te habrá servido para fijarte más en los últimos meses en el rival primero de Entuida para el Cádiz, para estudiarlo un poco más. Y segundo, pues no sé si por eso mismo tiene un poquillo más de morbo, de connotación especial el partido. No, no, no. La verdad que yo al Sporting tengo un respeto máximo, es una entidad importante, conozco al míster. Y sería para mí equivocarme el comentarte si ha habido o no ofrecimiento, acercamiento, al final esas cosas se quedan en el vestuario, se quedan entre bambalinas. Yo estoy muy contento de haber tenido la posibilidad de entrar al Cádiz Club de Fútbol, estoy muy contento de estar aquí. Y solo me ocupa y me preocupa el hecho de poder hacer bien las cosas en el Cádiz. Sí, Sergio, un par de cosillas. Una, por levantarle un poco el amor a la tropa, que parece que el Cádiz está en una situación muy mala, llega un nuevo entrenador a primera división, pero entiendo que Sergio González acepta el reto de coger el banquillo del Cádiz porque lógicamente ve opciones de salvar la categoría, que si se entendiese que el equipo está muerto, pues por muy primera división que fuese, entiendo que no habría venido. Eso por un lado. Y un par de matices con el tema de Álex Fernández, que salió en su etapa anterior en el español, cuando él solo tenía 22 años, que ve el nuevo entrenador del Cádiz, que ha cambiado Álex Fernández para ahora ser un futbolista importante en su equipo. Bueno, yo creo que el mérito es todo, es del mismo, ¿no? El mismo ya, yo tuve una conversación ya con él el otro día, en la que nos pusimos al día, y allí era un chico muy joven, un chico que tenía gente veterana a poner en su puesto, y ahora mismo Álex Fernández, que nos encontramos aquí, es un futbolista capitán, futbolista capital para el Cádiz, capitán del Cádiz, futbolista mucho más hecho, mucho más completo, con capacidad de con balón, eso se sabía que se tenía ya, ese desplazamiento, ese chute, ese criterio, esa organización, pero luego le ha aplicado más el tema de metros, el tema de ponerle piernas, el tema de bascular, es un futbolista mucho más completo, un futbolista que ha evolucionado muchísimo, y ahora mismo para mí es un placer tenerlo, también lo fue en el español, pero en esa época, bueno, pues entendíamos que quizás pues le faltaba algo para poder llegar a ser titular indiscutible, o tener una continuidad en el juego, ¿no? En cuestión de la primera, está claro que nosotros no venimos aquí a pasar el rato, todo lo contrario, ¿no? Al final nosotros hemos visto un equipo con un potencial en el que podemos sacarle el rendimiento, con una situación con mucha dificultad, porque hay que ser realistas, lo primero, para luego poder soñar, y bueno, somos conscientes de dónde venimos, de cómo venimos, cómo está el equipo, la situación que tenemos, pero también con la ilusión, con las ganas, con la certeza, con la fortaleza de poder, bueno, darle un cambio de dinámica, intentar que los futbolistas, bueno, recuperen, o consigamos llegar a esa mejor versión de ellos, y porque no he conseguido el objetivo, ¿no? Al final, los primeros que tenemos que querer somos nosotros, bueno, primero los futbolistas, porque son los que juegan, segundo nosotros, para poder inculcárselo, porque realmente, si tú les puedes enseñar más cosas positivas que negativas, seguro que ellos los van a asumir mejor, y luego también mandar un mensaje a la afición, que confíe, que crea, que bueno, que estamos en ello, y que creo que vamos a dar todo para poder conseguirlo. No creo que no hay más preguntas, muchas gracias, buenas tardes. Gracias.